Y esto es Churva Tra Adoramos por un amigo que se ha ido al paraíso Para nunca regresar, no vamos a extrañar Adiós amigo, querido amigo Nos deja un gran vacío, que en el corazón no sentimos Con tan solo recordar, los días no volverán a ser los mismos Querido amigo Ha sido difícil aguantar este golpe al corazón Como soportar la realidad, sobre todo ese dolor Ese llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que nos ha decidido tenerlo con él Y allá cantará, como lo hizo ayer Ese llanto es por un amigo que se fue Porque así es la vida, así es el destino Cada tiempo cada aplauso, si no está bien ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.